Black2Rock Black2Rock trae para ti lo mejor del rock a través de videos Entrevistas Notas Y por supuesto Imágenes de los mejores festivales de música De nuestro país Sintoniza Black2Rock todos los viernes a partir de las 5.30 de la tarde Con su repetición los miércoles en el mismo horario ¿Qué tal señores? Por fin es viernes y aquí damos inicio con el programa del día de hoy Mi nombre es Omar García y les recuerdo que el día de mañana No pueden perderse la transmisión de lo sucedido en la última edición del Vive Latino Evento en el que tuvieron lugar excelentes artistas como Julieta Venegas Panteón Rococó, Furlan, Escape, Auténticos Decadentes, Los Tres Musical Girls, Atercio Pelados y muchos más Que ustedes podrán checarse el día de mañana a partir de las 4 de la tarde Pero por lo pronto nosotros damos inicio a lo nuestro Esto es Black2Rock y así iniciamos Hoy estoy al filo de caer al beso Tú no me, no me digas que no quieres eso Bruja, mala, me hiciste morir en la manzana Y es que siempre estás encima mío Provocándome violar las leyes Provocándome violar las leyes Vas así, tan fresca como una lechuga Mamá, 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 mis ideas Quiero tocarte cuando no me veas Uy, me siento Siempre vienes cuando yo me meto Y es que siempre estás encima mío Provocándome violar las leyes Provocándome violar las leyes Provocándome violar las leyes Las leyes Las leyes Las leyes ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!